Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les doy la bienvenida a las breves de la zona de esta tarde. Para la edición de la Feria de León 2022, la tarifa no será de 70 pesos, aunque esto incrementará otros costos en eventos. El presidente del Patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz, prometió que la edición será accesible para todos los leoneses. Explicó que se mantendrán algunos paquetes en las tarifas que siguen analizando y quedarán a conocer después. Además, aseguró que no hay la intención de hacer corridas de toros ni de ampliar horarios, situación que previamente había rechazado la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos. En este momento no lo puedo mencionar, obviamente estamos en negociaciones y para evitar en torpecerlos, pero todo se está haciendo por consenso, o sea, lo que no se puede, pues no se puede. Al final de cuentas, miren, la Feria, si nosotros lo que no recibamos de ya lo vamos a recibir de acá. La Feria, si queremos buenos espectáculos, ya nos pasó los 70 pesos, no van los 70 pesos, pero por culpa de los 70 pesos, pues ahora ya no hay tanto dinero para tener mejor Teatro del Pueblo gratuito. O sea, unas cosas traen otras. Los 70 pesos no eran nada más juegos gratis, era una buena cartela del Teatro del Pueblo, además de juegos gratis. Hay gente que decía, es que yo nada más voy al Teatro del Pueblo, pues del mismo cuero salen las correas. Pero entonces el patronato promete una feria accesible para todos los dones. Siempre, y esa es la instrucción además de la alcaldesa, o sea, una feria muy accesible, y Alejandra ha sido muy enfática y creo que con toda razón tiene que ser una feria accesible entendiendo las circunstancias. Si bien es cierto de la pandemia, si bien es cierto de la crisis económica, siendo muy empáticos con la ciudadanía, ¿no? Esa es la instrucción que sí nos pidió la alcaldesa y en esa pescura... ¿Pero con eso no se descartarían los paquetes como los que marcharon en el año? No, no, vamos a seguir trabajando paquetes, vamos a seguir trabajando bien una gran variedad de artistas. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que haya un Teatro del Pueblo nutrido, muy padre, gratuito en su gran mayoría, y pues van a ser 20 conciertos gratuitos de primer nivel. ¿Pero abajo de 70 pesos la entrada? No va a haber 70 pesos la entrada, no la va a haber. ¿Todavía están ahí viendo? No, ese tema ya no está en disposición administrativa, no entró. No se propuso. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuat. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-medio-gto.gov.me, Poder Judicial del Estado de Guanajuato. De acuerdo al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato se encuentra en el noveno lugar a nivel nacional con más carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General del Estado por violencia familiar. En concreto, los datos indican que en Guanajuato, de enero a octubre del 2021, se han registrado 9.729 carpetas de investigación derivadas de violencia familiar. Es decir, un incremento de aproximadamente el 14% de acuerdo al mismo periodo del año 2020, cuando se contabilizó 8.421 expedientes. Notablemente, durante el 2020 y 2021, por el confinamiento generado por la pandemia del COVID-19, se visibilizó un incremento en los reportes al 911 por violencia familiar en toda la entidad. Pero parece que esto no se vio reflejado en el número de denuncias que se interpusieron en el Ministerio Público. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para octubre de este año muestra una recuperación de tres puntos en Guanajuato, aunque ciudades como León siguen liderando en desempleo. La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que Guanajuato reporta al cierre de octubre una tasa de empleo de 96.5, tres más que el año pasado que reportó 93.5. A nivel nacional se informa que 58.7 millones de personas de 15 y más años son población económicamente activa, lo que implicó una tasa de participación de 59.4%. Dicha población es superior en 3.3 millones con relación a la de un año antes. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales o visítenos en zonafranca.mx. Más adelante vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo. Más adelante vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo.